Yau, 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 una vez más, I am the king of the boy tree. Romantic Nayeon ha querido a través de su voz y de una poética canción, homenajear a ese ser maravilloso que lucha incansablemente día a día, un ser que llena e irradia luz, un trabajo que no tiene precios, sacrificios, que solo ven la recompensa en el buen actor de los hijos. Eres tu mamá es la más reciente producción musical de este artista y cantautor Ipe Alejo. Charkezi es una canción que se titula Eres tu mamá, es una historia, desde cuando la madre tiene el chico en su vientre, hasta que poco a poco se va desarrollando, hasta que llega al punto de que él ya es un adolescente. En primer lugar, esta historia nace por mi madre. Ella me ha contado unas historias espectaculares desde que yo estaba en el vientre de ella, y entonces poco a poco me ha ido contando de lo que ella ha ido viviendo, tanto cuando estaba en el vientre, desde muy pequeño, hasta cuando era muy niño también, y hasta la actualidad. Me ha contado historias de todas las pataletas que yo he hecho también, y de cómo se ha ido desarrollando, digamos, mi vida como ser humano. No hay palabras para agradecer a la madre todo el cariño que brinda a lo largo de los años. Este es el mensaje de Romantic Nighting para todas las madres de Ipe Alejo. Un saludo cordial para todas ellas, que el Señor me las bendiga a todas las madres de Ipe Alejo, y también a nuestras hermanas ecuatorianas también. Y desearles un feliz día para todos ustedes, un abrazo fuerte de Rompecostillas, y que el Señor de lo Alto las bendiga a todas ustedes. Artista Ipe Alejo, que con su voz, canciones y talento, quiere homenajear a las madres de esta zona sur de la región. Y protegerme en mi soledad, Messi, my God, por regalarme la vida, patice a toda la gloria, amor de mujer puedo encontrar.